Hay indignación y tristeza en Santa Bárbara por el asesinato de un joven emprendedor a quien le quitaron la vida por robarle su moto. Alejandro Peláez Usma era un joven emprendedor, quien había iniciado su vida laboral como barbero. Su pasión eran las motos. Era una persona de bien, un muchacho lleno de vida, que apenas estaba comenzando con ilusiones, esperando salir adelante y por causas que me parecen injustas terminé así. Trabajaba la verdad, si vea, mantenía su negocio, quería salir adelante. La muerte de este joven emprendedor encendió el temor en los habitantes del municipio. Solamente se le llevan la moto, sino que lo asesinan. Una situación reprochable, indignante, que causa dolor e incertidumbre en la comunidad de nuestro municipio de Santa Bárbara. Desde el mes de noviembre y diciembre se vienen presentando hurtos en el municipio y esto ya está en manos de la Fiscalía y de la Sijín para las respectivas investigaciones. Aunque en este caso no se tienen aún capturas por la muerte de este joven emprendedor, las autoridades adelantan pesquisas en municipios vecinos para dar con el paradero de los autores. Para Teleantioquia Noticias informó Iván Kiramalsate desde Santa Bárbara, porque en Teleantioquia Noticias la región se siente.